Debemos de poner el foco en una buena noticia, que son estas lluvias que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos días, este periodo de Semana Santa. Han sido lluvias muy generalizadas, pero también ciertamente de poca capacidad, que han servido, esta capacidad moderada, para subir ligeramente las reservas de los distintos embalses. ¿Esto qué significa a fecha de hoy? Significa que ya podemos decir que no se van a aplicar nuevas restricciones de cara al verano, no se van a ampliar las restricciones que estamos gestionando, que estamos sufriendo, lo vamos a decir claramente hoy en día. Pero tampoco va a haber menos. Sería un problema que existiera la percepción generalizada de que la sequía se ha terminado. Seguimos estando en una situación extremadamente compleja, como nunca antes habíamos vivido en Cataluña. Las reservas son, como decíamos, muy minchas, pero sí que es verdad que las lluvias de los últimos días, junto con este avance de las distintas obras de emergencia y la previsión que ha efectuado con diligencia al Gobierno de Cataluña, ha servido y servirá para que los próximos meses, estos meses de verano, no se deban de aplicar nuevas restricciones. Ha habido también una buena noticia, lo decíamos, que es que este mes de marzo ha sido el mes más lluvioso de los últimos dos años. Vamos a ver si las próximas semanas nos siguen aportando lluvia en cantidades más o menos generosas.